Actualmente, se estima que a nivel mundial existen 152 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos, lo que se profundiza con la actual crisis sanitaria por COVID-19. Fuente, Organización Internacional del Trabajo. Ahora más que nunca, sin trabajo infantil. Gracias por ver el video.